¡Hola! ¿Cómo están? Hoy quería mostrarles un lick que se usó mucho en los años 70, en los años 80 y siempre es muy útil para usar, sobre todo en el rock, y dar alguna variación adicional al uso de las escalas. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a tomar un mi, esta es la pentatónica. Y vamos a hacer la primera variante, donde usamos básicamente la segunda y la primera cuerda. Tocamos la segunda cuerda en la posición 15. La primera cuerda en la posición 12. Y la púa, la pick, va siempre para abajo. Luego, una vez que está en la posición 12, hacemos un tapping en la primera cuerda, posición 15, sin quitar el dedo de la posición 12. ¿Ok? Esto quedaría así. Ahora, una vez que estamos aquí en la posición 15, la primera cuerda, hacemos un pull-off, o sea, enganchamos esa nota para que vuelva a sonar la nota que no quitamos, que es la posición 12 de la primera. Ahora hacemos un tapping con el dedo número 2, en la posición 14 de la primera cuerda. Y aún seguimos sin sacar el dedo de la posición 12 de la primera cuerda. ¿Ok? Y ya nos falta una nota, que es hacer otro pull-off, pero ahora en la posición 14, que es la última que acabamos de tocar, para que vuelva a sonar la posición 12 de la primera cuerda. ¿Cómo quedaría? Y ahora nos falta ver solamente una variante, que es con la tercera cuerda y la segunda. Como ustedes van a ver en el dibujo, lo único que varía es que la tercera cuerda no usa la posición 15, sino la 14. Entonces, tercera en 14, segunda en 12, segunda en 15, segunda en 14, y vuelve otra vez a iniciar la tercera en 14. ¿Vamos a hacerlo juntos? Ok. Y obviamente, ustedes tendrán que explorar y tendrán que hacer sus propias experiencias, y fácilmente, dentro de la misma escala de mi, o de la, o de lo que sea, pueden combinar las dos, tercera y segunda con segunda y primera. ¡Gracias! 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 ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido, espero que les sea de utilidad. No olviden entrar en nuestro site, que como indica aquí abajo, esta es la dirección. Cualquier consulta, cualquier pregunta que tenga o inquietud o ideas, serán, por supuesto, muy bienvenidas y no tardaré en responderlas. ¿Ok? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!